Muy buenas a todos, tal y como estáis viendo Black Ops 3, una partidita de duelo por equipos Mapa de Redwood Ya sabéis, una partidita que vamos a dejar de fondo Porque hoy empezamos serie nueva Tal y como habéis visto en el título Debate semanal Tengo un invitado aquí muy especial conmigo Un gran compañero y amigo Mi amigo de 0.55 Métale caña de cero Pues buenos días Ekoa Encantado de estar contigo en este nuevo proyecto que inicias Y nada tío Buenos días y cuando quieras Muy buenos días de cero Y compañía, pues nada Para todos los que no lo sepáis Hace prácticamente tres años Tenía una serie de debates semanales Y me he dicho, hostia, porque no vamos a continuarla Pero ya esta vez No solo, sino acompañado de alguien Entonces cada semana tendremos un invitadito Aquí Que nos comente un poquito Y entre los dos hacemos el vídeo un poquito más ameno Así que bueno Creo que tienes un par de preguntitas Para hacerme Y desde eso pues ya sacaremos Cualquier tipo de debate O cualquier historia para hablar Sí tío, a ver Bueno Así como éramos la primera Y no estamos acostumbrados Por lo menos yo a este tipo de historias Vamos a iniciarles un poquitín La conversación en el mundo de YouTube ¿No? En el que juego nos marcó O que juego Nos inició un poco aquí en este mundillo Ekoa Así que adelante, por favor Hostia, pues Yo para mí sin duda Fue en Modern Warfare 2 En el que empecé a YouTube No a jugar A jugar Empecé en el World of War Pero en Modern Warfare 2 Fue cuando Dije Hostia Pues por qué no voy a subir Mis cositas aquí Con el Franco No sé Cositas así Tampoco eran gran cosa La verdad ¿Y tú? Pues entonces Empezaste muy pronto Sí Bueno Yo te conozco tu canal hace muchísimo Pero ya tampoco me doy cuenta En Modern Warfare 2 ya En Modern Warfare 2 Sí, sí Yo este canal Que no es mi primer canal Ya tiene casi 5 años Hostia, tío Yo te juro que tu canal Lo conocí con el Con el Warfare 3, tío Sí, porque ese fue donde dio Digamos El pequeño boom ¿No? Entre comillas Pero sí Bueno Mi primer canal Que me cerraron por copy Fue en Modern Warfare 2 Lo tuve Fue un par de añitos Y casi 5 este Ya Yo Que empezaste Cuando el William Company Este Creo que lo empecé No, no El anterior El que te cerraron Antes 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 Lo que yo no comentaba Ni nada Ya Simplemente Pues a lo mejor Cogía el Franco Mataba a dos Y ya me flipaba Y le ponía música Y lo subía Pues yo sí Con el que empecé En el YouTube Fue en el El Formula 1 El Champions League Edition En el 2006 Ya Empezar De aquella Competía en un campeonato En el Formula 1 Que jugábamos Todos los martes Y yo solo subía Las partidas Pues digamos Era una manera De De reclamar Si te metía una sanción Porque la sanción Pues por golpes O si dabas a uno Y no lo esperabas Y tal Entonces era una manera De mostrar Pues o que yo no fui O que fulanito Fue el culpable Y empecé Pues No me acuerdo el año Pero sé que fue ese juego Tío El Champions League Edition En el 2006 En la Play 3 Ya Porque al Al Warfare 2 Fue el que Me vicié Al modo online Fue en el Warfare 2 También Pues no No lo subía Fue solo eso En el mundo del Fórmula 1 Del 2006 Pero fue En plan personal De hecho Creo que tenía 10 suscriptores O 15 Y tenía 100 vídeos Al final éramos casi 100 Con mis 100 vídeos Pero era solo Yo creo que solo subía eso El Fórmula Pues ya hace años De eso Si, si Aparte Yo recuerdo Muchos vídeos De Fórmula 1 No tuyos Y además Yo no lo comentaba Directamente al gameplay Yo estaba hablando Pues con los colegas En la partida Además yo pues Como muchos empezamos Tenía aquí mi cámara digital Aquí detrás Ni un trípode siquiera Afilaba cajas de zapatos Afilaba Cajas de juguetes Todo lo que pudiera A que la cámara Me saliera por encima Del hombro derecho Y ahí me grababa Con mi cámara digital Pero yo Ni comentaba ni nada En plan Oye pues muy buena Bienvenido nuevamente No, no Yo a la carrera Si, si, si Como si fuese un directo Con colegas De hecho Tengo por ahí Un disco extraíble Que debo tener Si, por si no Son 100 vídeos 40, 50 Partidas Porque aquel ordenador Claro, ya petó Y hace poco Lo encontré Y digo Hostia Mira donde tengo Mis primeros vídeos Del Fórmula Tío Hostia Pues si Pues eso mola Eso mola Ya te digo Tener las cositas guardadas Esa Siempre da un poco De nostalgia Además me acuerdo Que digo Era los martes A las 10 y media Que tenía de aquella La mayor La mayor Ahora tiene 13 años Que tendrá mayor No sé 5 o 6 años La metía para acá Más rápido Los martes Para ir mal vicio Y venía hasta mi hermano A verme las carreras Me acuerdo Porque se lo escucha de fondo Se ponía una silla aquí al lado Y los dos Bueno, eran una risa Claro Me llamó la atención Me recuerdo eso Que no Que no era comentario Yo iba a la carrera No era en plan Youtube Lo subía simplemente En plan personal Para Pues si había Una posible reclamación O tal Pues demostrar Demostrar la monja Sí, porque te has dicho Más o menos ¿No? Pero bueno A mí eso me pasó También Si no recuerdo mal Fue en el Fórmula 1 2011 2011 creo que era Vale Pues yo lo jugaba Con muchos colegas De aquí del barrio Y siempre estaba El típico Pues eso Que llegaba a la primera curva Y no frenaba La salida La salida era horrible Te daba por detrás Te sacaba de esto Y luego te decía Que no habías ido ¿No? Sí, sí, sí Pues recuerdo De vídeos de esos De grabarlos Con el móvil Te estoy hablando Y simplemente Para bajar Al barque O al bar O donde sea Con los colegas Y decir Mira, mira ¿Cómo que tú no me has dado? Mira, si te he grabado ¿Sabes? Sí, porque Porque al principio Siempre estaba la opción Pues tuvo que ser el lag Porque yo no te di Y tal Y decías Hostia, ¿cómo no me diste? Si me diste un zambombazo Y aparte A ver, que era entre colegas Entre amigos de la Play Y bueno, no había malos rollos Y tal Pero llegaba un momento Que decías Hostia, tío Joder, me quedé sin puntos O no clasifiqué Para no sé qué Por culpa tuya y tal Entonces al final empezamos a grabarlo Subimos pequeños clips De ese momento O de la salida o tal Y luego hacías un remis Yo tengo hecho un remis Con jularía Que lo tengo que buscarlo De solo Las salidas Igual fue una temporada entera Que igual era Esto era un año Pues igual había Pues 30 salidas Y todo hostias, tío Te meas de risa, tío Te voy a buscar ese vídeo Y lo voy a resumir Es cutre Te he grabado Con una cámara digital O sea, la calidad Eso mola, la verdad Sí, sí, sí De tener cosas así Del pasado Y te digo yo Prácticamente Como el otro canal Me lo cerraron Del tirón Tenía, no sé si tenía 10 o 15 reclamaciones De copyright Por música, ¿no? Por música, sí Bueno, es que toda la música Que ponía Pues imagínate Música de la época Si en la época Estaba el G. Agostino S Pues el G. Agostino S Iba para la canción Ahí no No me daba yo nada ¿Sabes? Y bueno Me lo cerraron No pude recuperar ningún vídeo Bueno, mentira Creo que recuperé uno Que es un montaje Que ese sí Quiero subir en el canal Que creo que fue De Blackos 1 Y poco más Poco más Pude recuperar Vale, el Blackos 1, tío Vaya, como me mola Más el juego, tío La verdad es que sí Hostia Y Muy buenos recuerdos Muy buenas tardes Que hemos echado ahí Y La movida de todos estos juegos El Warfare 2 El Blackos 1 El Modern Warfare 3 En el momento que ya empiezan a entrar hackers, tío Qué pena, eh Sí, eso ya Bueno Lo desplazan Claro, tío Es que ya ¿Para qué voy a jugar? Yo la última vez que jugué Creo que fue el Warfare 3 Fue en el mapa este Terminal Creo que era O algo así Que era como una especie de aeropuerto Sí, sí, sí Me encontré un tío en el avión Bueno, me encontré un tío no Me mataba un tío Que no se le veía Era invisible Y fue mi última partida al Warfare 3 Dije No lo juego más Y mira que me molaba Que de hecho Tu partida que subiste ayer Que contabas Este pequeño susto Que a veces salió Todo bien de tu madre Sí Que dije Hostia, cómo molaba el Warfare 3, tío Qué pena, eh La verdad, sí Que Pues, ¿cómo te diría? También me da pena Por el hecho de que Es Digamos ya Call of Duty El que no No quiere hacer nada Por esos juegos, ¿no? Yo creo que no les costaría nada Meter un parche Y arreglarlos Entiendo que no lo van a hacer Por circunstancia X ¿Quedrán vender o...? Es que saben que van a parchearlo Y saben que en una semana o menos Ya vuelve el hacker de turno A A gambear, tío Ya, pero Hostia, son juegos Demasiado buenos Como para tenerlos abandonados, ¿no? No sé Vamos, muy buenos, tío Yo creo que de esos dos El Warfare 2 Blackos 1, perdón El Warfare 2 Y el Warfare 3 Yo no me cansaría nunca, tío Bueno, yo tampoco Sin el cambio Como el Outbound Warfare Me cansé muy pronto Sí Pero muy pronto de ese juego De esos tres No me cansaría, tío Oye, el Blackos 2 Igual tampoco, ¿eh? Que también molaba Sí, la verdad es que sí Ya te digo Yo, por ejemplo Sigo jugando en Modern Warfare 3 Sigo jugando en Modern Warfare 2 Y aunque haya hackers Bueno, si hay un hacker Pues me salgo de la partida Y busco otra Hasta que salga La tía que subiste de ayer Supongo que ya tendrá su tiempo, ¿eh? Hostia, me moló un montón, tío Y para que recuerdos, macho ¿Cómo molaba ese juego, tío? La verdad es que sí Me lo pensé Va genial Bueno, de cero Creo que nos hemos explayado bastante Creo que el tiempo se nos echa encima Y nada Ya aprovechamos para despedirnos Ha sido un placer tenerte aquí Nada, y pues eso Despídete Y lo que hemos hablado Bueno, pues nada Lo primero, muchísimas gracias Una pena la tenga tan lejos Porque eres una de las personas Que me encantaría Echar la mano Y tomar contigo dos, tres cervezas Y reírnos un poco Pero por circunstancias de la vida Estamos muy lejos Y no puede ser Entonces, bueno Mi pregunta O mi dardo lanzado Para el siguiente invitado Que de momento no sé quién es Sería ¿Qué comentario? O sea, va referente a A YouTube, ¿no? Sí O sea, supongo serán youtubers ¿Qué comentario te marcó hasta la fecha? Eso que te ponen en los comentarios de un vídeo ¿Qué comentario dices tú? Hostia Pum Que te haya marcado Yo tengo ahí el mío Que si me lo permites lo lanzo Sí, sí, lánzalo El comentario que hasta la fecha ya más me marcó Supongo que era un niño pequeño Un crío Un chavalín Me puso Me gustaría tener un padre como tú Para jugar a la Play Y dije, hostia, macho Fripa, ¿eh? Pues muy buen comentario, la verdad Sí, 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 sí Ese comentario No sé si fue en este canal o en el anterior No me acuerdo Yo también tuve el otro canal Ahí que lo cerré Hostia, pues Igual tiene tres años, tío Ostras Fripa Pues sí, muy buen comentario, la verdad Bueno, nos quedamos sin vídeo ya Supongo que aquí en este trocito Pondré algo Así que no Por eso no os preocupéis Y nada, pues Yo ya me despido Como he dicho Tenerte un placer Aquí este ratito en mi canal Dejaré su canal en la descripción Para todos los que os queráis pasar Y nada Un saludazo a todos